Medalla de honor institucional al Instituto de Altos Estudios Nacionales al conmemorar su quincuagésimo aniversario de vida institucional. Solicitamos la presencia del señor doctor Patricio Arroyerbe, rector del IAM, y pondrá la condecoración del señor alcalde metropolitano, doctor Santiago Arroyerbe, rector del IAM, y pondrá la condecoración del señor doctor Patricio Arroyerbe. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.